Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido, bienvenida a este tu canal Luz en el Alma que te dará, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para tu corazón, luz para que puedas brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Aquí encontrarás contenido de valor para tu desarrollo personal, perdón, aquí se me está moviendo mucho el asunto, para que puedas crecer cada vez más y más como persona. El día de hoy te voy a compartir un tema muy interesante, mucho muy interesante. Para que puedas construir una mejor relación, si estás a punto de iniciar algo con una nueva persona, evita estos tres errores, por favor. Evítalos, evítalos, evítalos. Y bueno, antes te voy a preguntar algo, ¿ya te suscribiste a Luz en el Alma? Si no te has suscrito, te invito inmediatamente a suscribirte a Luz en el Alma y darle clic en la campanita para que puedas recibir mis notificaciones. Perdón, perdón, esto se me mueve tremendamente. Una disculpa, porque el día de hoy así como que no está esto bien puesto. Pero bueno, no son mis notificaciones, las notificaciones de YouTube de que te voy a avisar que hay un nuevo video mío. Creo que ya quedó, ya quedó instalado esto. Bueno, muy bien, después de este breviario cultural, ahora sí te voy a compartir tres puntos que es importante que tú evites con una persona con la que estás a punto de iniciar una nueva pareja. Ah, tú quieres una mejor relación, ¿verdad que es así? ¿Verdad que por eso estás viendo este video? Así que bueno, yo el día de hoy te voy a aconsejar que evites tres cosas para que puedas hacer mucho mejor esa relación que estás a punto de iniciar, para que puedas construir en lugar de destruir, para que puedas edificar. Recuerda que se construye poco a poquito, no te desesperes y no quieras, pues ya luego, luego ahí con la persona, no quieras ahí luego, luego con la persona, pues hacer o decir cosas que normalmente esas ya se dicen o se hacen quizás en una relación cuando ya tiene más tiempo, ya tiene más tiempo y tú todavía no estás en una relación de pareja. Esto es sobre todo cuando apenas estás empezando. Y bueno, creo que también te ayudaría si ya iniciaste una nueva relación de pareja. Si ya estás en una nueva relación de pareja, también te ayuda. También te invito a que te quedes. No es únicamente para los que van a iniciar una nueva relación de pareja. También para aquellas personas que ya están en una relación de pareja, pero que todavía están en un punto, en un buen punto de salvarla, en un buen punto de poder reconstruir algo aún mucho mejor y que pueda la relación avanzar e ir a un siguiente nivel. Así que bueno, pon mucha atención a estas tres cosas que yo te voy a pedir que evites. La número uno, evita dar un consejo no solicitado. Esto va especialmente para los hombres. A las mujeres no nos gusta, no nos gusta que nos den consejos cuando no los solicitamos. Cuando estamos cansadas, abrumadas, cuando estamos a lo mejor molestas por algo que pasó, pero que no va relacionado, o sea, que no va directamente contigo, que es un tanto ajeno a ti. Y en ese momento tú nos das un consejo, tú nos das una palabra, una palabra, pero aparte de todo, no una palabra que nos va a ayudar o que nos va a calmar o que nos va a dar paz o que nos va a relajar, sino una palabra que además tú la vas a dar como en un sentido de inferioridad, perdón, en un sentido, perdón, de superioridad, o sea, haciéndonos sentir a nosotras inferiores, pues esto nos va a lastimar. Esto lastima, lastima cuando tú das un consejo o cuando tú das algo que no se te solicitó en ese momento y además tú te pones en un pedestal, tú te pones en un estatus como si tú todo lo supieras, como si tú todo te lo dominas acá al Juan Camanei y le dices a ella, no hombre, estás mal, pero estás mal. A ver, yo te voy a decir ahorita cómo tú puedes hacer esto, el otro, aquello y, o sea, y como que, pues la otra se queda así como que, ¿qué? O sea, ¿cómo estuvo? Entonces, por favor, evita, evita dar consejos no solicitados y sobre todo evítalos poniéndote tú en un pedestal, poniéndote tú en un nivel de superioridad. Lo que en ese momento las mujeres necesitamos cuando pasan situaciones de ese estilo, simplemente escucha, aprende a escuchar a esa mujer, aprende a entenderla a través de un lenguaje más bien corporal, o sea, no tanto hablado, sino más bien abraza, abraza a tu mujer, o sea, a esa persona que está a punto, con la que estás a punto de iniciar una nueva relación o con la que ya iniciaste una relación, abrázala, simplemente abrázala y créeme que ese abrazo, ese apapacho va a ser mucho más relevante y mucho más, nos va a serenar más, nos va a calmar más que si tú dijeras 20 mil palabras, que si tú dijeras 20 mil cosas. Así que simplemente brinda tu apoyo escuchando, brinda tu apoyo abrazando, brinda tu apoyo quedándote así en silencio y dándole tu compañía, dándole tu compañía en ese momento, eso la va a hacer sentir increíble, créeme. Número dos, no hagas comparaciones, no compares a esta persona con tus relaciones anteriores o con tus ex anteriores, porque también eso duele, eso termina doliendo, porque entonces sentimos que bueno, que algo a nosotras nos falta o que en ese caso pues tu relación anterior, como que nos sentimos en un, nos llegamos a poner en un punto como si estuviéramos como compitiendo con tu relación anterior o con la persona anterior y pues terminábamos sintiéndonos un tanto mal. Así que evita comparar, evita hacer comparaciones de tu ex con esta nueva persona. Y número tres, el punto número tres, también algo que debes de evitar, algo que no debes de hacer, es poner en tela de juicio el amor de esta chica, de esta persona con la que estás, o de este chico, también te ayudaría a ti como mujer. Si me estás viendo, si estás escuchando estos consejos, estos tips, te aconsejo que no pongas en tela de juicio el amor de tu hombre o el amor de tu mujer, diciéndole por ejemplo, mmm, si me amaras de verdad, serías capaz de hacer tal cosa. Mmm, si me quisieras realmente, no lo harías. O si me amaras, si de verdad fuera amor verdadero lo tuyo, yo creo que podrías hacerlo de esta forma. No es el momento, créeme, créeme, créeme. No es el momento, o bueno, más bien inclusive durante la relación, de preferencia, de verdad, evita poner en tela de juicio el amor de esta persona, evita poner en tela de juicio la confianza que ella te está otorgando, la comunicación que se está desarrollando entre ustedes, la comprensión que esta persona te está brindando. A su modo, no lo pongas como en tela de juicio, no lo pongas como a dudar, no pongas a dudar lo que ella te está dando, lo que ella, a su modo ella te está, está haciendo lo mejor que puede y cuando lo pones en tela de juicio, pues ella se cohibe, esta persona se va a cohibir y entonces va a frenar, va a frenar lo que se está desarrollando, lo que se está dando entre ustedes y va a tardar mucho más tiempo en darse esa relación, en florecer esa relación, en llegar a darse realmente. Así que bueno, yo te aconsejo estas tres cosas, vuelvo a repetirte, número uno, evita, evita hacer sentir mal a la persona dándole un consejo que no es solicitado, si la persona, si en ese momento ella está cansada, si está molesta, si está agotada, si está abrumada, no quiere consejos, simplemente quiere palabras de comprensión, simplemente quiere que la abraces, simplemente quiere que la escuches, número dos, no hagas comparaciones con las personas que anteriormente estuvieron en tu vida, con ella no compares ni, o sea, que no sea ni para bien ni para mal, evita totalmente la comparación de las anteriores relaciones con esta nueva persona y número tres, evita poner en tela de juicio el amor de esta persona, en dudar, en dudar de su comprensión, de su amor, de su ternura, de la confianza que ella te está brindando. Así que bueno, creo que no es el momento y mucho menos si ya estás a punto de iniciar una nueva relación de pareja, evita, evita esto y créeme que va a ser mucho mejor, porque vas a lograr finalmente construir una relación mucho mejor que está iniciando, que está empezando bajo cimientos, a través de cimientos, la estás construyendo a través de cimientos sólidos, a través de cimientos de confianza, de plenitud, de felicidad y no a través de críticas, ni a través de juicios, no es el momento de enjuiciar a esa nueva persona, no es el momento de compararla con otras personas, más bien nunca es el buen momento, nunca es el buen momento de comparar a tu pareja con otra persona o con una persona que a lo mejor anteriormente quizás tuviste algo que ver o tuviste una relación, no lo hagas, no hagas comparaciones, evita las comparaciones, son fatales las comparaciones. Bien, si este video te gustó, te invito a darle like, te invito a suscribirte a Luz en el Alma, te invito a compartirlo, te invito a sumarte a mis listas de tips, no es únicamente a través de videos que yo doy tips, que yo doy consejos, también los proporciono a través de WhatsApp, tengo listas de difusión, te invito a sumarte a mis listas de difusión, ¿cómo lo vas a hacer? Simplemente enviándome un WhatsApp, agrégame a tu WhatsApp, envíame un mensaje con tu nombre y con la palabra tips a más 52-427-222-2970, ahí yo estaré compartiéndote tips de todo tipo, ya sea en audio, en video, en texto y todo esto te va a ayudar a construir cada vez mejores relaciones, a que puedas mejorar la comunicación con esa persona tan especial y tan importante en tu vida. De verdad, hace falta que hoy día aprendamos este tipo de cosas, hace falta que nos desarrollemos como personas, hace falta que busquemos crecer como personas, para que construyamos mejores negocios, mejores relaciones, para que construyamos siempre mejores cosas con la persona con quien tú desees realmente hacerlo, ¿vale? Así que bueno, también puedes solicitarme, si así lo deseas, una sesión de coaching, yo estaré gustosa de compartir mis conocimientos contigo, mis experiencias y también cómo lo puedes hacer a través de un WhatsApp. Envíame un WhatsApp, aquí debajo vas a ver todos mis enlaces, también déjame tus comentarios, estaré también respondiendo tus comentarios, estaré leyéndote y respondiendo con muchísimo gusto tus comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este video, te mando un fuerte abrazo y muchísimos besos con mucho cariño, te quiero mucho, todo lo mejor para ti, recuerda sonreír y recuerda siempre buscar mejorar en tus relaciones, buscar mejorar en tus emprendimientos, de esa manera lograrás más éxito y lograrás elevar cada vez más tu autoestima, quererte más. Bien, espero que todo esto sea de tu agrado para ti, si es así, nos vemos para el siguiente video, para que tú puedas recibir la notificación, recuerda suscribirte a Luz en el Alma, todo lo mejor para ti, que seas muy feliz, sonríe siempre, gracias, estás en Luz en el Alma. Bye.